Jimmy Pérez, de la Dirección de Medio Ambiente de la Alcaldía de Bluefields, informó que la mañana de este jueves 16 de junio se realizó limpieza en cauces y ríos que originaron inundaciones por la acumulación de desechos. Jimmy también hizo un llamado a la población a colocar la basura en su lugar. En el caso de la tormenta número 7 del día de ayer, tuvimos algunas afectaciones en ciertos puntos críticos. En el caso de Ricardo Morales, ahí por el puente Chachalaca, comúnmente que se le llama, en Pancasán, en Loma Fresca, en el sector El Cuatro, ahí tuvimos una cuestión de deslizamiento. Y la otra es en el barrio Fátima, que de antaño nosotros venimos dándole atención, ya que es una prioridad ese cauce de ahí por la crecida que se da. Y el último punto que atendimos también fue en el asentamiento Cristo Vive, que queda ahí por la terminal. Al respecto, la comisión de evaluación de daño, análisis de necesidades con operaciones especiales y el acompañamiento del señor alcalde se movilizaron a los diferentes sitios de la ciudad. En este caso, pudimos identificar algunas viviendas anegadas en la cual se dio rápido respuesta en cuanto a poder hablar con las familias y poderlas ubicar en sitios seguros mientras bajaba un poco el nivel de los cauces. Eso fue el día de ayer. Ya para el día de hoy, muy temprano, por orientaciones del coordinador del Comuprep, en este caso es el señor alcalde y la vicealcaldesa, orientaron a los equipos o a las comisiones sectoriales de trabajo que realizaron, valga la redundancia, los levantamientos en los sitios, en aquellas viviendas que fueron anegadas o inundadas. En este caso, de igual forma, mandó a servicios municipales, con la Brimur también, a que se hicieran trabajos de limpieza en los cauces donde vimos que quedó retenido, que quedaron retenido la basura o algunos residuos. Se intervinieron o se están interviniendo, más bien en limpieza, lo que es el cauce y el puente de Ricardo Morales. Aquí vamos a especificar que son aquellos sitios donde quedó acumulada la basura y que sabemos que si vuelve a llover van a servir de represa y con esto nos van a emplorar los casos de inundación. Entonces todo eso, muy temprano, ya se están siendo limpiados, pero también están siendo evacuados. En el caso de Loma Fresca, se hizo muy temprano, se fue a la Comisión a ver la zona de deslizamiento para ver una respuesta oportuna a las familias damnificadas de ese sitio. En Fátima, a través de la limpieza, a través de las brigadas que fueron a hacer las limpiezas al cauce, pues se atendió ahí por donde el finado Napoleón y buscando hacia la ferretería de los González. Ahí se evacuó gran cantidad de residuos también que estaban acumulados y que impedían la circulación del agua. Y el otro fue, en el caso del Pancasán, en el puente de Chachalaca, que ahí había bastante basura acumulada. Entonces se pudieron intervenir los cauces en los puntos críticos que la estructura de cada uno de los barrios, con la Brigada de Operaciones Especiales, pudieron identificar dónde estaban los cúmulos que hacían de represa y con esto procedimos a evacuar esa basura. Esto es muy importante porque a la hora que llueva, entonces el agua puede circular libremente y con esto reducir el riesgo que pueden tener cualquiera de las familias que se ubican en estos sitios antes mencionados.